Hoy vamos a hacer otra tarta de Monster High En este caso vamos a hacer a Laguna Blue Y para eso, como siempre, hemos recortado, hemos impreso, perdón Una carita, una Laguna Blue de internet Ahora lo que hemos hecho es estirar un poco de fondant Que le hemos coloreado, pues ves un tono entre verde y azul Para que sea el color piel de Laguna Blue Entonces ahora lo que hacemos es, como siempre, hemos recortado La carita, hemos dejado el pelo, el pelo nos da igual Y hemos recortado la forma de la cabeza Más que de la carita, de la cabeza, que va con gorro y con flequillo Y vamos a recortar lo que es el cuello y la carita Marcado con un cuchillito lo que es la forma Y ahora recortamos Marcamos también la barbilla, que es muy puntiaguda Pues esta es nuestra forma de la cabeza Luego le pondremos el collar que lleva Ahora vamos con el pelo Antes de poner el pelo vamos a poner el gorro Lleva como un gorro con escamitas Y hemos marcado por donde va Vamos a ponerlo de un verde más fuerte Pues esta sería la primera parte Entonces que pasa que ahora podemos hacer las escamitas O bien marcando pétalos de flor O bien cortándolos y poniéndolos encima Como queramos En este caso los hemos ido marcando Veis, da un poco esa sensación de escamas El pelo lo vamos haciendo con rollitos y tirabuzones Y fijaros, Laguna Blue tiene mechas azules Entonces vamos intercambiando dentro de nuestro rollito También un poco de fondant azul Otra cosa que hemos hecho Porque ya vamos a ponerla encima de nuestra tarta Es marcarle los ojos donde van Los labios y la nariz Para que después cuando se los tengamos que poner Quede más o menos con la misma proporción Pues vamos a seguir haciendo pelos Antes de poner a nuestra muñeca en la tarta Lo que hacemos es poner, veis Amarillo como si fuera el pelo que le sale por abajo Y ahora ponemos arriba nuestra muñeca El pelo ya sabemos que es más largo Pero bueno, esto es para que Si en un momento dado entre los tirabuzones Se nos quedan huecos, pues se vea amarillo Pues vamos a seguir haciendo tirabuzones Veis, ahora hay otro que le llega por ahí en medio Bueno, vamos poco a poco cubriendo con tirabuzones Pues poco a poco ponemos distintos mechones Y vamos alternando unos lisos en amarillo Y otros que tengan un poco de mecha azul Bueno, pues ya hemos puesto más pelo Ahora vamos a vestirla para que el pelo que esté por aquí No nos estorbe, digamos, luego al vestirla Entonces vamos a ponerle una Tampoco le ponemos mucho porque no da Vamos a poner como lleva ella Pues una chaqueta negra Un chaleco del mismo verde que el gorro Que nos falta ponerle aquí también En la parte de fuera Y luego un body Bueno, pues le hemos puesto un body rosa Que tiene también como escamitas Ahora vamos a poner unas mangas negras Y el chaleco Bueno, al final no nos hemos querido complicar mucho la vida Y veis, hemos hecho manga pero no se le ve La mano, le hemos puesto el body Un chaleco del color el mismo que el gorro Y las mangas de la cazadora negra Ahora vamos a seguir con el pelo Luego le pondremos ya el resto de remates Le hemos puesto el collar primero Pues por lo mismo Por lo que el pelo luego no nos fastidie Y seguimos Bueno, hemos rematado el pelo ¿Veis? Y hemos puesto ya las aletitas que lleva Bueno, aletitas como queráis llamar Y ahora nos queda la flor Y lo que son los ojos y la boca Que me da mucho miedo Porque siempre es lo que peor queda Bueno, vamos a por la flor Bueno, pues ya le hemos puesto también la flor En un rosa fucsia ¿Qué hemos usado para hacerla? Pues nosotros tenemos un cortador Que es de hortensia Pero vamos, vale cualquiera O incluso uno de cinco Y se le corta uno de los pétalos Bueno, le hemos puesto los labios Y ahora vamos a hacer los ojos ¡Eh! ¡Qué horror! Pobrecita Pues no, es el contorno No os preocupéis que no va a quedar así Ahora le vamos a poner fondant blanco Vaya hojazos nos han quedado, ¿eh? Nos falta ponerle la mirada Que es blanquita Vamos a poner ahora con un pincel Un poco de blanco Y así vamos a dejar a nuestra Monster Pues ya está Hemos puesto un poco de brillo laca ¿Veis? En donde queremos que resalte Hemos puesto, ¿veis? La mirada con un poco de colorante blanco Los labios también se nos hemos puesto Ahí en la nariz hemos puesto un pelín de blanco Hemos dado brillito en el vestido Vamos en el top Hemos puesto un poco de основa ¡Porto un poco de colorante blanco!